y estamos acá ya en comercial n y ve esto ya están chequeando la bicicleta pero no nos venimos a comprar bicicleta hoy buenas qué tal cómo están y la nancy que me la hecha si te extrañamos qué tal cómo estás con quien tengo el gusto y vengo por mi calendario ahí se lo tenemos guardadito de veras vaya vamos a buscar a nancy como estamos por acá igual nancy buenas qué tal cómo está chica aquí vengo a recoger mi calendario sí está firmando mi cheque no pues mira aquí puedes venir a comprar hasta la cartera para las hipótesis aquí está la victoria secret aquí pueden encontrar de todo y no crean a louis botón también acá cachada ahí está mira hola nancy por acá trae mi calendario vengo no esté otra un otro lado me lo han dado de veras de veras hay o no hay calendario que no puede atender hoy usted o una cocina de cuatro quemadores de mesa vamos pase adelante usted nuestra modelo luce y camina así gracias a comercial n y v ahí está la eco cocina cuánto cuesta con el sistema es que ya le falló el las dos cosas tenemos 50 dólares fíjense y tenemos que comprarla con todo y si tenemos que comprarla con el sistema entonces cuánto me sale está con todo y sistema ya con el sistema sería más 7 dólares cuánto sería total 47 ok no se diga más verdad y vamos a ver sí no el tango si no el tango es aparte el tango ya viene lleno de 25 libras pero ahorita no solamente eso entonces me paquete eso por favor es que es para un abuelito es mi regalo de fin de año vaya ya lo vamos a pedir esta es la compra y este es el regalo si cabal al dos por uno así que esto se lo vamos a llevar al abuelito Raúl de la hechaza la mujer si vos no la querías dejar pasar si le presento él se llama vladimir un amigo colaborador del canal el nuevo menú él canta y cantale vos vaya quiero ver si quiero ver cuál quiere cuál quiere y él se la canta de veras la que se le ocurre a él vaya no me puede ser dale no píralo o sea no voy a hacer que lo sabe con uno ahí no me ojita va la de febrero como la de febrero cuál bésame no 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 la que al final vos todos se rieron del vídeo yo no me acuerdo la de un millón de amigos qué lindos ojos tiene vaya el color de tus ojos no sé cómo se llama la canción qué lindos ojos no pasa vaya el control está brillo se le pusieron dos ojos sí mira pero yo vi que el puso brilloso y viéndolo a él qué onda ah pero creo que en estos días se casa usted oye se casó no ah no ah pues no que no le queme las ventas ahorita le interesa aquí ah ya pues sí nada que el día no estaba, rápido se lavan las manos pues si va, va, ya estuvo no cambia el tema, va ok, ya estuvo pero ahorita no sé por qué nervioso el color de tus ojos, no sé, la que cata Chepe quieren hacer famoso y eso es que en la otra el problema es que en la otra si le pones a aquella te van a sopafear todo por eso es el que está ahorita en jaque el aquí es ese que flie le está poniendo pues si a la otra a la pochica a una que quiere ver una pídeme una ni una no importa el género es que cualquiera infantiles a la pochica todaterreno a la pochica hasta de hasta de bardi te quiero yo a la pochica 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 hablemos a la pochica a la pochica Se fueron consumiendo las botellas Y empezaron desde el principio y seguían Ah, desde el principio Bien, sí Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas Y de pronto que se acercó un caballero Su tono era pintaba algunas barbas Le suplico, compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Y ese alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron la colaboración para la colaboración del artazón de este muchacho y este es mi regalo es un canje para que le de uno regalo vaya miren así que ya sabes miren que mire para que recuerde de que ocupe siempre la mascarilla me a la próxima le prometemos su foto aquí también bueno bueno entonces vamos al procedimiento de de la compra de eso vamos a ver más que ya le cantamos y trajimos calendario un tostador que va a ser el que le está gastando imagínate y la publicidad sí que onda ya que no tener algo que hay de hablar hablando de eso verdad ahorita no andas teléfono de contacto bueno hay que agradecerle verdad a la suscriptora que un día te ayudó pero pasó algo con el celular no está algo inesperado pero ya con cuete en mano uno que hace si le robaron el celular a mi brother le dice uno la droga no hombre brother tomá para que te alivieres de decir si pues Raúl solo Raúl póngale Raúlito así que aquí tenemos ya y mi calendario si este lo voy a dar está bueno pues ya está zapatos no y aquí hay dos mira los bonitas señoritas hay que te atienden amablemente esa otra me estaba diciendo ah ya me estaba diciendo la cosa está comprometiendo y después él me voy a poner el lomo después yo la voy a aguantar ah ya ya otra canción allá de reconcilio va ok porque nada que una canción no lo puede arreglar no pero es que ya aquella de besame ya no la puede cantar este no hoy tiene que decir no me pegues no me pegues por favor no me dejes por favor jajajaja no te pongas así jajajaja ya te la puedes ya tiene el repertorio de reconcilio tiene el repertorio de reconcilio ya 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 estuvo ya sabes canciones para reconquistar dice así que bueno vamos a esperar que nos hagan la factura y pausamos con más dígame que si un relojito de este no se lo pueden dar por una serenata por una serenata pausamos el de Mario Broco si no tengan idea lo mejor es que no ya veo que usted es todo terreno usted todo instala aquí ni ponerla puede lo peor de todo no no tiene que aprender mami imagínese cuando tenga su propia cocina como le va a hacer si ya armada la voy a pedir jajaja aquí ya tenemos la factura miren en total pagamos 46.99 y el resto miren lo vamos a ocupar para el pollito campero de Don Raúl un chica y usted la de soporte técnico también yo digo que si si no se le destraba el trabajo si se le estalla la cocina ya sea quien le voy a reclamar jajaja si si no no es nada loco el que que explote la cocina no colocar ese ah yo pensaba que explote la cocina ah que en otro mundo que lleguen los bomberos ah si no tienen otro mundo miren pero saben que hay un detalle que no cabe no cabe si le quitamos el sistema y después le ponemos si si de todas maneras va a ir ahí en el pica yo así déjelo no hay problema así medio cerrado si los cartones encima van a proteger de todas maneras lo llevamos en el pica medio no esta pelea y pongale un tirrito ahí no lo que pasa es que no va a sellar bien la caja no si vaya por eso con tirro ahí miren va ya sacado la válvula a la luchada pues si entonces ya con eso mira yo no voy a decir que no la sellé no en el video nada más nada más el video solo un par de personas lo van a ver no voy a decir no yo no voy a decir nada no la llevan con la válvula y la voy a armarlo algo nos dice que ella puede hacer gracias a vos algo nos dice que ella ha sido si si miren ya pagué la factura pero yo no veo nada claro Nancy con mi calendario con mi calendario y las planchas que van a poner pues si la licuadora que quieren venir a los divididos ya están desfasados ya no me vayas a salir holo con uno miren cuántos somos amare compartirlo el que no llora así que vaya vaya y nuestra modelo nos da el calendario hace la entrega así así no así nomás pero yo quiero ver el youtubero colgado aquí oigan o me lo va a llevar para acá ah así que es que solo uno tenía al 3x1 porque el mío es más grande que esa no jajaja bueno bueno así que ahí está la entrega oficial así que venga por su calendario aquí verdad en NIV pero sí que tiene que comprar un cartículo verdad es que así pero si no es así el que no llora no maman miren y el que no llora no tiene calendario así que bueno Nancy un gusto entonces bendiciones y aquí jajaja así que hay que llevar la cocina y bueno esperen el siguiente vídeo que ella la llevó no no a ver si el IVA se la pongo en el ombro jajaja jajaja ya ha sacado ya ha sacado ya ha sacado este no es de a dólares este no es de a dólares es de varias coras vaya la tostada la tostada la tostada la cora platanitos de yuca bueno así que allá está el picachón nos guachamos amigos ya entregando la cocina de Don Raulito ah no 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 te do te do no no te do te do te do te do Gracias por ver el video.